Buenos días, amigos magos. Bienvenidos a un nuevo programa de la magia de la bolsa. Sí, aquí en vuestra casa hoy os vamos a comentar la última hora sobre el atentado que se ha producido en el hospital de Gaza. Os trae, Alberto, información absolutamente brutal, os tenéis que quedar a verlo. Advertencia de Irán que puede entrar en juego en cualquier momento después de este ataque. Biden que está en Israel, por cierto que Jordania cancela esa visita con Biden-Putin, con Xi Jinping. Hoy resultados al cierre de Netflix y Tesla. Vamos a ver los deliveries y vamos a ver el número de suscriptores de ambas compañías y un montón de información. Ojito al petróleo que está subiendo, ojito al gas. Vamos a repasar todo y como siempre parte macro y parte de valores después de nuestra parte de geopolítica. Don Alberto Iturralde, buenos días. Muy buenos días por decir algo, amigos magos, especuladores, bursátiles y demás gente de Valvivir. Miguel Méndez, sí señor. El hecho es brutal, brutal. Vamos a traer la información, Miguel nos trae ahora la noticia. Nos hemos tirado toda la mañana, Miguel y yo, entre intervenciones y buscando y rebuscando qué es lo que más probablemente ha podido pasar. Muchas gracias por vuestros likes, muchas gracias por suscribiros al canal. Os hacemos una pregunta muy importante. ¿Qué creéis que ha pasado en el Hospital Baptista de Gaza? Ahora os vamos a traer muchos miembros, pero antes de hacer el cesto, poned cuál es la opinión que tenéis al respecto de esa noticia tan luctuosa en la que por ahora parece que ya hay 900 fallecidos del lado palestino en ese ataque al hospital. Ya sabéis que en un principio se dieron muchas versiones. Vamos a ver por dónde van los tiros. Y ahora mismo está la cosa aparentemente confusa, pero hay mimbres de sobra para empezar a sospechar de dónde podrían ir, por dónde podrían haber ido los tiros de ese ataque. Suscribíos, dad like. Amigos, contestadnos. ¿Quién creéis que ha sido? Miguel, vamos con las noticias. Bueno, pues vamos con la primera noticia y la tenemos. Embajadores árabes ante la ONU demandan alto el fuego tras ataque a Hospital de Gaza que ha dejado 500 muertos. Os pongo un poco en situación. Ataque a Hospital de Gaza, discusión sobre la autoría, medios occidentales, algunos nos comentan que ha sido Israel. Por otra parte, Israel acusando a Hamas del atentado por un error. Por otra parte, hay muchos medios de inteligencia y mucho material de inteligencia que sugiere que ha sido Israel. Alberto nos trae las claves. Por otra parte, la Rusia pidiendo un alto el fuego en Gaza, que esto lo vamos a traer después, que la ONU dice que no, o sea, algo fuera de lo común simplemente por venir de Rusia. Y bueno, vamos profundizando en el tema. A todo esto, ya sabéis, Biden está en Israel, Putin está con Xi Jinping, Jordania, os vuelvo a repetir, cancela la reunión con Biden, paquete de ayuda en marcha, que lo vamos a traer también, 100.000 millones que ha pedido Biden al Congreso, que está sin presidente, para ayudar a Ucrania, yo creo que cada vez menos, y a Israel. Y mi pregunta, luego lo vamos a determinar, Alberto, ¿100.000 millones qué? Para que se ataquen hospitales. Bueno, ahí te dejo. Venga, tráenos esa información que estamos deseando. Vale. Antes de compartir la pantalla que te acabo de pasar, todavía no lamentas, por favor, Miguel, recordad lo que pasaba ayer. Esa explosión inmensa en ese hospital, y Israel, que ya había venido diciendo, diciendo estos días atrás, que cuidado con los hospitales, porque en teoría, en teoría, según Israel, se utilizaban para que jamás lanzara ataques. Y nos encontramos con la noticia de esa explosión en la que por ahora parece ser que van ya 900 muertos, cuando se habla de cantidades increíbles. Hace unas horas se hablaba de 500 muertos, ahora ya se habla de 900, lo que te redondaré, morena, que habrá ahí. Pero, fijaos, nada más producirse ese ataque, nos encontramos con la figura de un señor, Miguel, por favor, comparte pantalla, el señor Hanania Naftali. Vamos a decir quién es este señor. Este señor... Voy a traducir la página, aquí la tenéis, pensaba que estaba ya traducida. Dice, Hanania Naftali es una destacada e influyente figura judía-israelí y activista de derechos humanos en la lucha contra el antisemitismo, el antisionismo y el movimiento BDS. Naftali ha estado trabajando para el ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como parte de su equipo digital durante los últimos tres años. Naftali sirvió en las FDI, las fuerzas israelíes, y luchó contra los terroristas de Hamas durante la operación Margen Protector en 2014 y trató a civiles sirios heridos como médico en combate. Muy bien, ya tenemos la figura de este señor. Ahora vamos a ver lo que sucedía nada más producirse ese ataque. Le voy a compartir ahora otro elemento que es muy importante. A ver si lo encuentro. Aquí está. Fijaos. Voy a descompartir esta pantalla y le voy a pasar a Miguel una imagen de un tuit que publica este señor nada más producirse el ataque. Ahí lo tienes, Miguel. Ahí tienes el tuit, ahí tienes la cuenta de Hanania Naftali y dice, últimas noticias, la Fuerza Aérea Israelí golpea una base terrorista de Hamas dentro de un hospital en Gaza. Un gran número de terroristas han muerto. Es angustioso que jamás esté lanzando cohetes desde los hospitales, mezquitas, colegios y utilizando civiles como escudos humanitarios. Aquí tenéis la reivindicación por parte de un elemento cercano a Benjamin Netanyahu de el ataque al hospital. Pero claro, voy a descompartir, voy a ver si puedo seguir el hilo razonablemente bien, pero claro, ¿qué es lo que sucede horas después de este ataque? Sucede lo siguiente y es que la agencia, te voy a compartir, la agencia de noticias palestina, Quds News, a ver si os la paso, da la clave del problema y es que sí, Israel según una voz autorizada por parte del gobierno israelí reivindica el ataque, se enorgullecen de ello porque efectivamente es terrible que jamás se esconden en los hospitales para realizar ataques y ya efectivamente es maravilloso porque Israel ha atacado al hospital bautista en Gaza. Pero amigos, atentos a lo que nos dice la agencia palestina de noticias Quds. Dice, la oficina de medios del gobierno, dos puntos, Israel cometió un crimen de guerra atacando el patio del hospital bautista. Cientos de habitantes de Gaza desplazados se habían refugiado en el patio del hospital pensando que sería seguro porque es un hospital patrocinado por organizaciones benéficas cristianas. Sí amigos, Israel quizás pensó que ahí se estaban realizando ataques por parte de jamás y lo que probablemente en realidad había era lo que nos está diciendo esta noticia y que es lo que ha generado un número inicial, se dijo, de 500 muertos que según estamos haciendo el programa comienza ya a ascender en algunos medios a 900. No sabemos cuántos han sido. Pero los números son escalofriantes. Y es que quizás no estaba siendo un centro desde el cual jamás enviaba cohetes a Israel sino simple y llanamente un lugar en el que los ciudadanos palestinos se refugiaban de los ataques de Israel. Un patio dentro del hospital. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ya esta información comienza a extenderse, Israel no se empieza a decir que no, 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 que no, que ellos no han sido, que no, no, que ellos para nada han tenido que ver con ese ataque. El propio, la propia voz autorizada por parte del gobierno israelí, de repente recogidita de cable en toda regla. Aquí tenéis el tuit, recogiendo cable. Dice el propio Hananian Naftali. Hoy compartí un informe publicado en Reuters sobre el bombardeo al hospital de Gaza que afirmaba falsamente que Israel atacó el hospital. Compartí por error esta información en una publicación eliminada en la que hacía referencia al uso rutinario de hospitales por parte de jamás para almacenar escondites de armas y llevar a cabo actividades terroristas. Pido disculpas por este error. Como las FDI no bombardean hospitales, supuse que Israel estaba apuntando a una de las bases de jamás en Gaza. Se sabe que jamás está utilizando a civiles como escudos humanos. Es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. Este debería ser el foco. Horas después, Elena Villar, periodista de RT, desmiente la información israelí que se desentendía del ataque culpando a jamás de los mismos. Dice Elena Villar. Israel borra el vídeo que había utilizado para acusar a jamás del bombardeo del hospital después de que se descubriera que las imágenes que habían utilizado eran de 2022. Otro medio israelí publica una presunta conversación entre miembros de jamás diciendo que el cohete o el misil que había impactado contra el hospital era un fallo propio de ataques de jamás. Ese medio, por lo que tengo entendido, es el mismo medio que en su momento hablaba de esos bebés decapitados y carbonizados de los que se hablaban la semana pasada y que probablemente fuera un burro. Pero, amigos, la clave está en una noticia que yo adelantaba hace un rato en negocios televisión y que viene de un medio árabe. Os lo voy a traducir al español. El medio árabe es Al-Watán y se está haciendo eco de informaciones dadas ya en Sputnik y que provienen de Rusia. Y aquí, amigos, puede estar la clave de todo el problema. Dice Al-Watán, en su media, este es un medio saudí, lo podéis encontrar, Rusia pide a Israel pruebas que desmientan su implicación en el crimen Baptista, en el crimen del Hospital Baptista en Gaza. Ojo a la noticia porque esto es clave. Si es cierto y tiene pinta de serlo, es clave. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajarova, os lo voy a intentar ampliar, afirmó que Israel, estoy leyendo toda esta zona, afirmó que Israel, con la participación de los Estados Unidos de América, debe proporcionar imágenes de satélite que demuestren su falta de implicación en el ataque al hospital de Gaza. En declaraciones a Sputnik Radio, Zajarova explicó, está claro que ahora vemos un deseo de eximirnos de responsabilidad. Si detrás de este intento hay intenciones serias, no solo palabras, sino intenciones serias de demostrar su inocencia, no solo se necesitan comentarios en los medios y en las redes sociales, también tienen que presentar los hechos. Zajarova continuó, por favor, sean amables y proporcionen imágenes de satélite y sería bueno que lo hicieran los socios estadounidenses, que testificarían sobre toda la geografía de los vuelos, con todos los detalles que estaban disponibles en ese momento. Ayer martes, en el Hospital Nacional Bautista de la Bautista, de la Franja de Gaza, fue objeto de un ataque con misiles y el Ministerio de Salud de Gaza informó de más de 500 personas, murieron. La mayoría de ellas mujeres y niños. Esta información tiene varias horas. ¿Por qué? Si estas declaraciones de Zajarova son ciertas, tenemos que esperar que vayan extendiéndose en más medios, porque aquí está la clave. Fijaos. Rusia no es un país que en general se inmiscuye en asuntos internos de países con los que no esté en guerra. Se inmiscuye en los de Ucrania, se inmiscuye, llegado el caso en los de Estados Unidos, superficialmente, por el enfrentamiento geopolítico que tienen, pero nunca entra en asuntos internos de otros países. Asuntos internos me refiero a los ataques que tal o cual país esté realizando, si no le implican inmediatamente a Rusia. Sin embargo, aquí está rompiendo esa clave diplomática. Claramente. La está rompiendo por completo. Y eso solo se hace si en la ruptura de la clave diplomática quien lo hace, es decir, Rusia, tiene pruebas. Si estas declaraciones son ciertas, las publica un medio saudí. Rusia tiene pruebas de que el desmentido israelí es falso. Es decir, presenten las pruebas de los rastreos aéreos en la zona porque si ustedes no las presentan es posible que las presentemos nosotros. Obviamente, presentar Rusia esas pruebas es un gesto diplomático muy agresivo contra Israel. Pero, para quien sabe leer entre líneas, ya está suficientemente apuntando a la posible autoría de Israel de ese ataque. En el que no solamente no había probablemente ataques de jamás en ese hospital, sino que además había una multitud por centenares que intentaba escapar de los ataques que se estaban produciendo en la zona por parte de Israel. Y si no, que hacían 500, en el mejor de los casos, y en el peor, ya 900 personas en ese patio interior del Hospital Baptista de Gaza. Sabemos que esto es muy delicado, sabemos que aquí hay mucha propaganda, sabemos muchísimas cosas, somos conscientes de todo y sabemos que aquí todo el mundo en teoría miente. Pero, amigos, ahora mismo, con la información que están dando los medios en la mesa, todo apunta en un sentido. Y en ese sentido, por ahora, no es el del fallo de un corte. ¿Cierto? Y en todo esto, 900 personas muertas. 900 personas muertas. Y ahora que vamos a cambiar de noticia, bueno, después de que Miguel nos dé sus consideraciones, que vamos a traer otra noticia también muy importante, recordad, 900 personas muertas y países que no quieren un alto el fuego aquí. Miguel, no sé cuáles son tus consideraciones al respecto de... Bueno, súper interesante toda la documentación y las pruebas indiciarias que nos has traído, que yo creo que son muy clarificadoras. Exacto, indiciarias. Muy bien, Miguel, me lo ha dicho antes de empezar, me dicen, me dice, uy, pruebas indiciarias. Exacto, son pruebas indiciarias, amigos. No estamos apuntando a nadie, nos estamos diciendo lo que se está cociendo en el ámbito diplomático. Perdona, amiga. Uno, ¿cómo va a reaccionar ahora, Alberto, toda la comunidad internacional que ya estaba dividida? Dos, ¿qué va a pensar Oriente Medio y toda la comunidad islámica con la Liga Árabe ya reaccionando, con Irán, deseando, yo creo, de entrar al conflicto, con una Jordania que rechaza la reunión con Biden? En fin, las reacciones no se van a hacer esperar y la cosa se complica. Yo creo que la escalada, cada vez hay un porcentaje de posibilidades mayor de que tenga lugar. Lo que se está cociendo es el caldo de cultivo. Yo creo que esta ha sido la gota que está o que puede colmar el vaso en el ataque al hospital de Gaza y estas declaraciones de Rusia que yo creo que son bastante clarificadoras. Sin más, entrar a calificar 900 muertos, pues evidentemente es incalificable. Ahí lo tenéis. Lo que me sorprende es la ONU jugando a dos bandas diciendo que no quiere un alto el fuego cuando lo está proponiendo Rusia. ¿Por qué? Porque lo está proponiendo Rusia es que no tiene sentido. Borrell, que ahora traemos declaraciones, que ha hecho unas declaraciones desmarcándose por completo Estados Unidos súper sorprendentes y con las que Washington no está en nada de acuerdo y parece ser que han causado cierto cierto malestar podríamos decirlo así. Paquetes de ayuda yo digo y esos 100.000 millones Alberto que pide Biden después de esto tienen algún sentido. Sí, además fijaos al hilo de lo que está diciendo Miguel ayer César Vidal en su formidable programa de la voz daba las pruebas exponía las pruebas que demuestran que las armas de Ucrania han acabado en Palestina. tela marinera luego Miguel nos trae más sobre ese paquete de ayuda pero Miguel si tienes a bien y no te parece oportuno vamos con esa esa noticia de la ONU que hemos conocido hoy que es terrible. Vamos para allá descompárteme si puedes Albert voy a presentar yo un segundito a ver vamos aquí esta es la primera noticia que traíamos vamos con la segunda porque dice Israel Palestina un proyecto de resolución de Rusia que pedía al alto el fuego fracasa en el consejo de seguridad de la ONU tela marinera pero lo más increíble amigos estamos hablando de posiblemente 900 muertos a ver podría incluso haber sido Israel y haberse desviado un misil esa destrucción a día de hoy es muy difícil que la tenga jamás esa capacidad de destrucción que se podría estar viendo en el hospital podría ser un error de Israel vamos a incluso aún que ahora mismo los indicios podrían apuntar a Israel que pudiera haber sido una cosa pero si hubiera un alto el fuego estos errores no se cometerían y Rusia presenta en el consejo de seguridad de la ONU una propuesta un error que tú nos has comentado con uno de los países que más capacidad selectiva tiene en sus objetivos así es y que iban a ir casa por casa o sea es un error de 900 muertos así es te interrumpí no 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 muy pertinente fijaos y dentro de ese ámbito ayer Rusia presenta estos días presenta una propuesta de alto el fuego a la consideración del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de que si es aceptada obviamente obliga al despliegue de fuerzas en la zona que eviten la continuidad de las acciones por parte de los dos bandos atentos la noticia que nos traen mire Europa Press el Consejo o sea primero los países occidentales se oponen al proyecto porque no condena el ataque de jamás contra Israel fijaos fijaos cuál es la razón por la que tres países Estados Unidos Reino Unido y Francia se oponen a la propuesta de alto el fuego realizada por Rusia y es que como en esa propuesta de alto el fuego no estaba diciendo exactamente lo que querían ellos se rechaza pero vamos a seguir leyendo dice el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha rechazado este lunes una resolución propuesta por Rusia que solicitaba un alto el fuego en la franja de Gaza que se encuentra en crisis humanitaria por los continuos bombardeos de Israel durante cerca de diez días de conflicto la resolución que pedía la liberación de todos los rehenes y la creación de un comedor perdón de un corredor para suministrar alimentos combustible y medicamento no ha recibido el mínimo de nueve votos al haber obtenido el visto bueno de únicamente cinco países China Gabón Mozambique Rusia y Emiratos Árabes Unidos continúa la noticia Estados Unidos Francia y Japón perdón Francia, Japón y Reino Unido se han opuesto a la resolución ya que no condenaba el ataque del movimiento de resistencia islámica jamás a Israel y no hacía mención al derecho humanitario otros seis países incluido Brasil presidente del Consejo de Seguridad se han abstenido repito que Rusia dice a ver chico repito los países que se han opuesto han sido Japón Reino Unido Estados Unidos y Francia y Francia es decir que Rusia dice a ver yo no me voy a meter en condenar o no condenar simplemente necesitamos una propuesta de alto el fuego y luego ya entraremos en pormenores pero el alto el fuego es inmediato es necesario ya y hay países que dicen no 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 porque claro como no estás ahí introduciendo el factor ideológico que nos interesa es decir que se condena jamás pues no no hay alto el fuego ¿por qué? porque tú puedes coger y decir a Rusia antes de que presente esa resolución porque no nos engañamos Rusia no aparece con un papel en la mesa y dice venga propuesta de alto el fuego no no Rusia llama los diplomáticos se hablan entre ellos y se dicen oye mira vamos a proponer un alto el fuego rusos a los demás se lo dicen así y los demás le dicen ya pero tienes que presentar la propuesta con una condena jamás y el diplomático ruso dice no 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 aquí lo que importa es un alto el fuego y si vais a exigir la condena de jamás también habría que incluir la condena de los ataques israelíes oh no 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 solamente a jamás a ver aquí los dos están atacando yo presento la propuesta condenando a los dos pero un alto el fuego ya que es inminente no 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 jamás que hacer un se dice vale no queréis no queréis la propuesta con los dos pues la hago en bruto pum alto el fuego y os definís vosotros os definís tendréis que rechazar mi propuesta os tendréis que definir a nivel diplomático global como que os habéis opuesto porque no incluía la 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 condena a jamás expresamente cuando obviamente me estáis obligando a mandarlo así porque tampoco aceptáis que también se condene a israel en ámbito diplomático las cosas suceden así cuando veáis las resoluciones y todo lo que aparece en los periódicos pensad como se ha cocido anteriormente porque esto tiene muchas horas de hablar por teléfono unos y otros antes de que Rusia presente eso en el consejo de seguridad y vamos tal y como ha surgido toda la noticia lo más probable yo creo que con un 90% de probabilidades es que las conversaciones previas hayan sido así vale amigos bueno pues ya lo veis 900 muertos y una resolución que podía haber frenado esto rechazada Miguel ah por cierto ponednos en los comentarios para qué sirve la ONU para qué sirve ya la ONU hemos visto en la cumbre de la ONU hace dos semanas habéis visto el espectáculo dantesco con un Zelensky allí todo el mundo todo el mundo cercano a Estados Unidos haciéndole la ola todos los países no cercanos a Estados Unidos pasando completamente Guterres vendiéndose a los intereses estadounidenses chicos ponednos en comentarios para qué sirve la ONU no es que si si ya explicábamos en otros programas muchas cosas ahora se están retratando ellos solos sin sin más venga vamos a pasar a la siguiente bueno aquí tenéis que el consejo de seguridad la misma de la ONU rechaza la resolución propuesta por Rusia para el alto fuego en Gaza en Irán exigen declarar la guerra a Israel Hezbollah declaró esta mañana un día de ira sin precedentes en respuesta a la masacre de civiles en la franja de Gaza en medio de la visita de Biden a Israel esto lo añado yo pero simplemente yo creo que se van a intentar todos los actos violentos durante estos días ¿sí Alberto? ojo porque ya Irán está diciendo que además ha utilizado una expresión que a mí me ha sorprendido acción preventiva tela ya están empezando a manejar también los iraníes la terminología diplomática a la hora de atacar a un país que es lo que han dicho eso normalmente no está en la agenda diplomática de Irán que hasta hace unos años era tremendamente agresiva en sus declaraciones ojo que Irán ha dicho que la necesidad de una acción preventiva es inminente amigos ponednos en comentarios tal y como va el asunto como lo veis si os gusta este tipo de información que os traemos dándonos likes y suscribíos pero también decidnos no se van a atrever si se van a atrever perdona no Alberto y hay que plantearse en qué situación va a quedar Estados Unidos y sobre todo la administración Biden en un momento en que se está cuestionando y os lo traemos ahora también los paquetes de ayuda a Ucrania y en este caso a Israel yo creo que Estados Unidos puede salir muy perjudicado a nivel reputacional en lo que se refiere a la perspectiva de la comunidad internacional y la administración Biden en particular puede salir muy debilitada por lo tanto vamos a ver qué pasos da Estados Unidos a raíz del ataque al hospital porque cualquier movimiento puede ser interpretado de forma un tanto hostil por parte de los miembros de la comunidad internacional simplemente es una reflexión pero fíjate que importante se la está jugando y no creo que en el partido demócrata seguro que dentro del partido demócrata hay un sector muy crítico con el posicionamiento que está teniendo Estados Unidos fíjate qué importante es lo que acabas de decir y qué problema hay de fondo que ahora Biden intenta esculpar a Israel del problema si miráis medios egipcios e iraníes veis que bueno y sobre todo el Jaretz el diario israelí bueno no sé si te lo voy a compartir porque claro me he metido toda la mañana mirando noticias voy a ver si lo encuentro y os lo pongo Jaretz mira fijaos lo que dice el Jaretz porque ya Biden ya se está empezando a posicionar fijaos voy a compartirte Miguel la noticia es importante para ver que se cuece en medios judíos importantísimo medios israelíes en este caso mirad aquí tenéis la noticia que me acabo de compartir mirad lo que dice Biden parece que fue hecho por el otro equipo junto a Netanyahu Biden dice que Israel no bombardeó el hospital de Gaza eso es lo que dice el Jaretz el diario israelí parece que cuidado porque en el comunicado oficial de la Casa Blanca por ahora no dicen nada por el estilo pero estoy yo leyendo el que han realizado y no solamente han dado sus condolencias sobre el sobre el ataque pero todavía no han dicho nada Alberto vamos a ser sensatos a alguien le puede entrar en la cabeza que jamás puede atentar contra su propio pueblo se supone se supone Miguel la versión que después de conocerse la cantidad de muertos que había que ha sacado Israel es que ha sido un error efectivamente hay vídeos tenemos que hay un problema yo estoy mirando vídeos esta mañana no y tengo una idea aproximada de lo que aparece en los vídeos pero es todo muy prematuro amigos ya veis que nosotros estamos buscando aquí allí allá y es muy difícil porque los medios están continuamente lanzando su propaganda con lo cual vamos a esperar esos vídeos a ver si son reales y a ver qué es lo que puede haber ahí porque la interpretación de los vídeos sí que puede ser recordad que es un ataque nocturno sí que puede ser que haya aviones implicados porque en uno de esos vídeos aparece de la nada aparece en la oscuridad una salva de bengalas que se utilizan normalmente cuando tú estás atacando una determinada zona y sospechas que quizás desde tierra te están lanzando algo parecido a un antiaéreo es decir lanzas bengalas para despistar de algún modo a ese teórico antiaéreo claro hasta qué punto Gaza cuenta con ese tipo de tecnología son muchos factores vamos a ir viéndolo durante estas próximas horas seguimos aquí tenéis bueno voy a la noticia anterior a esta que es que Biden prepara un paquete de ayuda de 100.000 millones de dólares para Ucrania e Israel fijaos justo en el momento en que hay una parálisis legislativa en Estados Unidos por la ausencia de presidente de la cámara de representantes fuera McCarthy 100.000 millones ayer lo decía Alberto Iturralde si necesitan un billón de dólares en euros no un billón de dólares americanos lo van a tener mañana bueno pues no un billón pero 100.000 millones de momento de ayuda para Ucrania e Israel justo en un momento en que lo tiene muy complicado dada la ausencia de presidente y enlazando con esta noticia y ahora te doy paso Alberto un ex asesor del pentágono que ya hemos hablado de él fijaos Douglas McGregor ha salido en otros programas recomienda a Biden que pare que deje de apoyar que deje de mandar dinero a Ucrania en favor o en pro de su propia economía pero fíjate Alberto que ya Janet Yellen ayer nos daba datos que ya los sacábamos que estaba dando carta libre y que el financiar todo este tipo de ayuda no representaba ningún tipo de problema para el tesoro americano porque nos daba esas declaraciones porque ya ya sabía el paquete que viene en marcha exacto exacto no es quejéis que podemos con esto y con más te lo dejo ya estaba ablandando la opinión pública adelantándoles que probablemente habría que enviar dinero para estos ahora dos conflictos muy importantes el primero Ucrania para estratégicamente para Estados Unidos es muy importante y el segundo para su gran amiguito Israel así es que ojo amigos porque la cosa está que arde veremos que pasa que pasa con esa vacancia todavía en la en la portavocía del congreso estadounidense a ver si consiguen aprobarlo porque si lo consiguen aprobar eso ya es de salir corriendo por cierto Douglas MacGregor ese asesor que nos explica Miguel efectivamente es uno de los más prestigiosos en Estados Unidos ahora mismo como ha sido entre comillas censurado en los medios oficiales interviene con mucha frecuencia en el canal de Andrew Napolitano Judging Freedom juzgándola libertad si lo queréis buscar en YouTube os va a encantar porque hace unos análisis fantásticos y todo lo que trae Andrew Napolitano en YouTube es una maravilla Miguel vamos con más bueno vamos a pasar a la siguiente noticia que es que Putin ya ha estado con Xi Jinping está con Xi Jinping bueno ambos han expresado yo creo su posición sobre el conflicto de Israel y habrán hablado largo y tendido pero además se estrechan las relaciones comerciales Alberto entre los dos países y fíjate esta noticia dice que el comercio entre Rusia y China ya supera los 200.000 millones superará al cierre del fin del ejercicio del presente año yo creo que entre estos dos se entienden fíjate fíjate hasta qué punto porque ahora ya se está empezando a comentar en Occidente que claro que es que clarísimamente en cuanto se comenzaron a poner las sanciones a Rusia inmediatamente China habló con Putin o sea Xi Jinping con Putin y le dijo tú tranquilo todo lo que no vendas en Occidente te lo compramos nosotros es decir económicamente te vamos a sostener y no solamente los hidrocarburos solamente ese petróleo que luego China ha estado enrutando junto a la India al resto del mundo no 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 también tus manufacturas que tampoco es que sea una gloria te las compramos ya buscaremos la manera de distribuirlas pero a ti el dinero no te va a dejar de entrar y esto porque lo ha hecho tan inteligentemente Xi Jinping porque saben que los siguientes son China y alguien tiene la menor duda de que en cuanto vayan a por China Rusia va a ayudar a China en correspondencia por la actitud china ya veremos si a China le organizan una guerra como se ha venido amenazando durante estos meses ya veremos porque China tiene un apoyo con Rusia formidable ya veremos si se atreven a ver cómo se atreven a plantearle el conflicto bélico a China a ver tengo yo mucha curiosidad por verlo si es en Taiwán si es con Filipinas pero a ver cómo lo hace porque cada vez tiene menos pinta de que Estados Unidos tenga en su agenda ese conflicto como algo sí o sí que ya viene de Estados Unidos ese discurso en los Dins y Graham de turno y toda esta gente belicista ya veremos si se atreverán decirlo por favor en los comentarios si se atreverá Estados Unidos a plantear un conflicto bélico directo entre China y aliados de Estados Unidos como han hecho entre Rusia y aliados de Estados Unidos con esa provisión de armas China no se anda con bobadas no tiene la paciencia de Rusia son muchísimo más directos a la hora de actuar ponedlo en comentarios Miguel muy bueno bueno ya para acabar Alberto Financial Times aquí se hace eco de la noticia que comentábamos que Jordania cancela la cumbre de Biden tras la mortal explosión en el hospital de Gaza esto es una clara señal de rechazo el cancelar una reunión y de ruptura de cualquier tipo de vínculo que existiese con Estados Unidos y no tengas duda de que ahora mismo la tesis de que ha sido un fallo de jamás la maneja Israel todos los demás tienen una idea bastante clara amigos la verdad nosotros no tenemos información de inteligencia ni vemos los satélites pero estos los dirigentes Jordania están continuamente al teléfono recibiendo información y si Rusia tiene plagadito de satélites desde creo que desde el principio de 2023 20 nuevos satélites para mapear el mundo no mapear para vigilar el mundo el planeta desde el espacio que crees que no saben ya no saben ya los líderes de Jordania Irán Arabia Saudí quien ha sido veremos puede ser todo puede ser todo una cortina de humo puede ser un error de jamás pueden ser muchas cosas ahora mismo con la información que tenemos todo apunta a un sitio y no es el que Israel dice igual ojo igual ahora ya empieza la cosa a relajarse pero no muy importante Alberto ver cómo se posiciona Arabia Saudí Emiratos Árabes etcétera porque Arabia Saudí juega ese doble papel que tú decías de bueno defiendo el Estado Islámico y la Liga Árabe pero tengo muchos intereses también conjuntos con Estados Unidos y ese último acercamiento a Israel estaba buscando ahora declaraciones de Misha al Mar de última hora pero no hay nada de momento yo no he visto ninguna declaración al respecto respecto al ataque del hospital bueno vamos a ver mañana va a estar interesante también el programa sí sí el problema está en que si durante las próximas horas aparecen nuevos factores que desmienten la tesis que os planteamos la hipótesis que os planteamos nosotros mañana decimos amigos de lo que había ayer nada por esto por esto por esto pero por ahora lo que tenemos es lo que os hemos presentado bueno pues nada con esto hemos terminado la parte de política voy a la parte macro si te parece perfecto a ver un segundito que vamos con ella que la tengo por aquí y empezamos y arrancamos rápido esos likes chicos suscripción en los nuevos que estéis por el canal a mano derecha tenéis el logotipo en verde tenéis que suscribiros al canal de la Baja de la Bolsa si queréis una interpretación alternativa a la que os dan los telediarios y los medios de comunicación que bueno todos prácticamente cuentan las noticias en la misma línea vale ya lo tengo aquí Alberto entonces empezamos si quieres bueno hemos conocido hoy datos de inflación en la eurozona bueno relativamente bastante buenos en línea con lo estimado 4,5 al menos no han subido los precios sin más simplemente que conozcáis el dato 4,5 era la estimación y eso ha salido y el GDP PIB chino ojo porque ha superado los estimados sigo reiterando que probablemente están haciendo bien sus deberes con las medidas de estímulo 4,9% frente a una estimación del 4,9 un buen dato bueno que lo sepáis aquí lo tenéis y tenéis el gráfico vale siguen las intervenciones ayer era Harker hoy eres hoy es Neil Casari presidente de la Reserva Federal de Minneapolis que sale habitualmente en el canal y ha dejado entrever que bueno todavía es demasiado pronto para lanzar las campanas al vuelo y que la inflación todavía es demasiado alta no dice explícitamente que van a subir los tipos yo creo que está descontado que no van a subir los tipos durante este año y más con el conflicto de por medio pero se guarda ese as bajo la manga a decir oye si el petróleo sube fuerte si vemos unos datos macro fuertes ojito ayer Alberto que conocimos el dato de ventas minoristas en Estados Unidos el US Retail Sales y salió fantástico por eso el mercado cayó porque se interpreta que los tipos van a seguir altos durante más tiempo bueno estas son las palabras y las reacciones de Casari aquí lo tenéis bueno esta es la noticia de la ayuda de Biden que la he querido reflejar aquí también sin mucho más esta es la guerra contra China real que no se hace mucho eco en los medios porque está eclipsando todo este tipo de noticias el conflicto de Israel pero Estados Unidos endurece las restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial a China lo que está grabando las discrepancias con Intel y con Nvidia y ojo porque ayer Nvidia no sé si tienes datos Alberto para sacar el gráfico si no lo saco yo Nvidia ayer caía un 4% en el mercado americano y los semiconductores están sufriendo ligeramente estos días por cierto hoy resultados de Land Research importante empresa de semiconductores en Estados Unidos hoy al cierre del mercado y mañana antes de apertura Taiwán Semiconductor vamos a ver cuáles son esas cifras que van a influir en el devenir del sector semiconductores a lo largo de los próximos días las próximas sesiones tengo gráfico Miguel si quieres el de Nvidia comentamos ahí lo tenemos a ver si me aparece visual no me deja visual a mí manipularlo ahí lo tienes Miguel visual me tiene un poquito limitado ahora lo tengo yo aquí lo veis bueno este es el cierre de ayer vale justo en esa zona 457 Miguel nos comentas que fuera del mercado tiene una caída gordísima ¿verdad? no cayó ayer espérate porque Alberto no sé si realmente ese es el precio si lo tienes bien sí que me han comentado sí que me han comentado que seguía dando algunos problemas visual chart esta mañana vaya por dios sí 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 entonces no es 439 mira vale 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 voy a meterlo en 540 para que veáis barras diarias con otro formato o muy parecidas a las diarias y le vamos a dar un poquito más de amplitud voy a meter gráfico desde el año bueno 95 esto va a suponer ahí está tenéis ya el gráfico correctamente ahí están las caídas y efectivamente como bien nos comenta Miguel el descenso es de horda o la grande de horda o la grande ojito con envidia sí sobre todo fijaos peligroso la zona de 410 que podría volver a testearla es verdad que ayer desde antes de ayer desde el mínimo de esos 425 ha remontado pero ayer volvió a caer ese nivel es clave Alberto ese nivel es muy importante y hay que tenerlo en cuenta simplemente que lo sepáis y que sepáis a colación de esta noticia que traíamos pues pues yo creo que viene muy bien el ver el gráfico de envidia que ahí lo tenéis con caídas ayer del 4% bueno seguimos Alberto traigo alguna noticia más no es muy extensa porque hoy tampoco hay muchas noticias macro precios de la vivienda en Alemania para los que estáis en el tema inmobiliario bueno a pesar de las subidas de los tipos se están recuperando un poco sobre todo en la vivienda nueva en blanco tenéis la vivienda nueva la evolución del precio en amarillo la vivienda usada fijaos la corrección de la vivienda usada pero hay una cierta recuperación a lo largo de este último mes simplemente que veáis los precios indicador del miedo bueno estamos en zonas de 35 hay miedo pero no hay un miedo extremo el mercado está todavía no está cotizando una escalada es decir sí que estamos viendo una subida del precio del crudo que os lo traigo aquí hoy sube en torno a 87 88 dólares el West Texas un 1,5 traigo aquí el gráfico si lo quieres sacar Alberto y dar tu perspectiva fenomenal podría volver a la zona superar 90 y encaramarse rápido al 94 sobre todo viendo que llega el fin de semana y ante un incremento de la escalada y de la tensión podría pero de momento las bolsas no cotizan pánico en cuanto a una guerra una escalada de la guerra ya veremos por dónde vienen los tiros y atentos también al gas atentos a lo que pase con Siria que al final es uno de los países productores atentos al posicionamiento de los principales países productores de petróleo atentos a lo que dice Rusia, Arabia Saudí Emiratos Árabes y compañía bueno Alberto no sé si quieres comentar el petróleo si lo tienes o pasamos si no puedo comentarlo porque los chicos de Visual lo han metido todavía no han actualizado los datos tengo datos de hace una semana con lo cual tenemos el DAX si tenemos el DAX pero fíjate antes y dentro de tu sección de macro voy a colar yo una noticia si no tienes inconveniente que es te la voy a compartir ahora mismo porque me resulta un tanto preocupante fijaos estas últimas horas me lo ha hecho saber Crazy Trader Crazy Trader de Twitter Sara una muy buena amiga del canal y a la que le agradezco muchísimo estas noticias que me envía para que las podamos comentar si lo vemos oportuno fijaos se publica en Bolsamanía hay más medios Fiti eleva la valoración de BBVA a 10,60 euros y reitera comprar antes de sus resultados de manera amigos que antes de entrar en el DAX que no tiene una mayor relevancia porque está muy lateral o igual en lugar de entrar en el DAX porque les vamos a aburrir un poco a nuestros amigos vamos a ir directamente a valores como BBVA ¿te parece Miguel? me parece fantástico fíjate aquí lo tenemos BBVA en zona de máximos limpio pantalla para que lo veáis fijaos estas zonas aquí de máximos no estás compartiendo estás con la noticia de Citi ah, estoy con la noticia perdona sí, sí, sí voy a cambiaros vale mirad el gráfico de BBVA voy a tener que cambiar de pantalla varias veces para que veáis el peligro de lo que está pasando en algunos bancos mirad gráficamente cada vez que un valor se encuentra en una zona de resistencia unos máximos históricos como el caso del BBVA es una resistencia esa zona superior de 8.30 por arriba e inferior de 7.34 ahora mismo el BBVA se encuentra en la mitad mirad donde está cotizando justo aquí esa zona es estadísticamente de venta estadísticamente quiere decir que tenéis muchas más probabilidades de acertar si cuando el valor llega a esa zona después de una subida como la que se ha vivido durante los últimos meses salís del valor y luego ya veremos cómo actúa si el valor quiere romper no quiere romper ya sabéis ¿por qué? porque estadísticamente el análisis técnico nos demuestra tiene su lógica que en esas zonas suele haber paradas y recortes pero si queremos saber qué es lo que están haciendo los grandes los grandes operadores del mercado es muy importante echar un vistazo y cambiar el foco para ver dónde están las noticias voy a volver a compartirte la noticia porque la noticia tiene mucha mucha enjundia vais a ver fijaos Citi eleva la valoración de BBVA a 10,60 euros y reitera comprar antes de sus resultados y ahora atentos porque viene la clave ha elevado a 10,60 euros desde los anteriores 10,50 euros por acción fijaos si tú valoras como banco Citi un determinado activo en 10,60 en 10 hasta ahora lo has estado valorando en 10,50 euros y ahora lo vas a valorar en 10,60 euros ¿qué sentido tiene la situación? ¿qué sentido tiene que tú salgas a decir solamente un aumento de valoración de 10 céntimos por acción? pues sólo tiene como objetivo el tú colocar en la información que el BBVA es probablemente compra porque está cotizando en 7,70 tú le dabas hasta ahora un objetivo alcista en 10,50 que es lejanísimo del punto en el que está ahora mismo y estando el BBVA en 10 en 7,70 ¿qué sentido tiene que si tú vas a solamente subir el porcentaje de tu objetivo en ni más ni menos que de un 38% o de un 37% que le dabas a un 38% ¿qué sentido tiene que tú salgas a los medios a decirlo? sólo tiene un sentido el recordar a todo el mundo que tú le das esa valoración para que todo el mundo compre si hubiera dicho que le da una valoración de 12 euros dices anda vaya columpiada del Citi quiere que compremos pero un inversor normal que no tiene experiencia en el mercado lo que diría es fíjate como Citi eleva la valoración voy a comprar el BBVA pero si esa valoración sólo va a subir en 10 céntimos claramente estás demostrando que buscas cualquier excusa porque tú en realidad no lo valoras muy por encima de donde estaba antes para que la gente compre BBV así es que ojo porque el Citi está vendiendo BBV tener ya mucho cuidado con los bancos porque podría ser que estuviéramos cerca de un posible recorte temporal de la banca porque ya muchos de los operadores que lo tienen en cartera los están liquidando Miguel era un poquito el comentar yo quiero comentarte una cosa aquí una tiene toda la razón Alberto a mí esta mañana me preguntaron al consultor del BBVA el aspecto es bueno sigue en tendencia si estuviéramos dentro no hay señales todavía de salida técnicas pero hay que estar pensando más en recoger beneficios que en que en incorporarse a comprar yo no me incorporaría a comprar en estos niveles dos lo que os ha dicho Alberto tiene toda la razón lo único que está tratando Citi es de que entréis a comprar porque aumentar una valoración de 10, 50, 10, 60 no tiene ningún sentido solamente un efecto el propagandístico para que compréis efecto propagandístico a nivel de valoración a ver un 1% 10, 50, 60 como comprenderéis no es una noticia como para que salgan titulares os están animando a comprar probablemente para ellos ir colocando progresivamente el papel tener esa lectura y una segunda reflexión hasta ahora los bancos lo han hecho muy bien en un entorno de subida de tipos en un entorno que les favorecía ¿qué va a ocurrir si la Reserva Federal para los tipos o el mercado empieza a tener la visión de que van a comenzar a bajar? probablemente haya una rotación del sector financiero hacia otros sectores ojo a las utilities para el 2024 no las quiere nadie este año veremos las utilities buenas os digo una merén una extera hay un montón Iberdrola sin ir más lejos ojo a las utilities de cara al 2024 es muy pronto todavía para que hagamos las apuestas a 2024 pero los bancos se han exprimido mucho no quiere decir que no puedan subir algo más pero están exprimidos para alguien que esté dentro lo puede mantener pero incorporarse ahora a BBVA pues hombre Alberto yo creo que tienes toda la razón y ojo que eso no significa que la banca vaya a tener un gran desplome puede tener un recorte temporal ¿vale? pero fijaos Santander está más rezagado puede ser que quizás el Santander también quiera tener una subida City también ha hablado bien del Santander lo del BBVA ha hecho muchísima más mucho más hincapié obviamente porque quieren vender BBVA pero el hecho de que de que esté hablando bien del BBVA no significa que vaya a tener un grandísimo desplome pero quizás sí una parada temporal ¿vale? venga Miguel muy bueno nada pues vamos a pasar a los valores si quieres venga aquí lo tengo vale tenemos aquí NVIDIA que le había sacado antes hoy es día 18 por cierto un saludo a Juan Manuel amigo tuyo de Bilbao que nos sigue y yo he dicho que teníamos que mandarle un saludo y desde aquí se le mandamos pues un fuerte abrazo Juan Manuel no no Juan Manuel no 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 Juan Manuel no es de Bilbao no 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 es un amigo es Juan Manuel Pina sí 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 un buen amigo de en su día cuando colaborábamos con Antonio García Trevijano y que es amigo es creo que está ahora en Mallorca y creo que nos suele ver por lo que me ha dicho nos estará viendo así es que le mandamos un fortísimo abrazo sí aprovecho para los super thanks para dar gracias a Juan Oroz y Javier Gutiérrez como cada día por esos agradecimientos al canal y esas donaciones que nos vienen muy bien para el canal bueno vamos con los valores Alberto que los tenemos aquí por cierto por cierto darnos likes amigos darnos esos likes y tenemos pendiente esas series que nos habéis recordado nuestra infancia madre mía series que Miguel y yo ya ni recordábamos y que nos habéis ido citando en las preguntas de ayer ¿cuáles eran vuestras series favoritas cuando erais críos? ¿con qué disfrutabais? veo que lo del tema del manual creo que por ahora sigo ganando yo preferís manual o automático ponedlo en comentarios bien bueno hay de todo hay de todo pero hay una reacción brutal y hay series que yo no me acordaba como los gnomos pero que me han venido a la memoria a raíz de los innumerables comentarios y todo el apoyo también se trata de pasar un momento divertido y que dentro de todas las desgracias que están pasando y cómo está el mundo pues que tratemos de pasar un momento agradable con el programa y no solo que estéis con noticias negativas o tengáis en la retina noticias negativas bueno vamos rápido no me enrollo Equinor que me la han preguntado esta mañana y la verdad no la tenía controlada petrolera fijaos que movimiento ojo las petroleras que no han dicho su última palabra ojo si hay escala de la tensión que pensamos a lo mejor que el petróleo no igual vuelve a hacer otro movimiento importante simplemente fijaos como ha roto aquí la tenéis Equinor con buen aspecto Muniz Re yo soy un pesado con las aseguradoras pero donde está yendo el dinero ahora Alberto es aseguradoras Muniz Re Hanover Rueck Arts Capital Inset Capital Aflac Primérica etcétera 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 está fantástico el sector fijaos Muniz Re soporte 364 y 320 pero sigue haciendo en las suyas y sigue mejorando en Alemania bueno Adidas hoy nos ha dicho que eleva las previsiones fíjate los retailers de deportes Lululemon hace unos días Adidas eleva las previsiones de beneficios para próximo trimestre parece ser que esa ruptura con Kanye West está más que olvidada me está viniendo a la memoria Alberto la excelente carátula que montaste cuando estábamos empezando el canal de cantidad me ha venido ahora a la mente todavía no controlábamos nada de YouTube cada vez nos vamos aprendiendo un poquito más bueno pues ahí la tenéis 177-80 toda la pinta de ir a buscar el testeo de 188 resistencia yo creo que los 200-205 pueden ser un posible objetivo y sube un 4% ¿vale? Adidas que lo sepáis y hoy igual que el otro día Lulu con la entrada NSB500 se arrastraba a todo el sector deportivo de retail hoy Adidas va a arrastrar a todo el sector de retail deportivo en Estados Unidos a la vez ¿vale? para decir un buen día ojo a Peabody Energy ojo al dato como decía José María porque a la chita cayendo el gas va mejorando el precio y Peabody que tiene una gran influencia el precio del gas en su cotización ya está en 25.77 ojo a estos 27 que son la resistencia pero podría dar alegrías valor muy volátil ojo porque esto no es para todos los públicos ni todo el perfil de inversores si sois inversores tranquilos esto da sobresaltos BTU Iridx Corp bueno esta no me voy a parar la he visto por encima Progressive Corporation bueno es que no quiero ser pesado con aseguradoras pero 158 enhorabuena a los que la tenéis alegrías AutoZone hay los repuestos esta lo hace fenomenal en momentos de dudas de Wall Street el dinero se está yendo activos de calidad activos refugio de calidad con buenos fundamentales con buenas cifras de PER con buenos niveles de PEG que relaciona el PER con el crecimiento con crecimientos por encima del 15% con niveles de cotizaciones precios sobre ventas muy atractivos AutoZone 2650 y arriba Costellation Software AutoZone 15 el Capital las Capital todas esas Copart son activos que en este momento el dinero busca este tipo de activos ¿vale? Azo Textron exactamente igual esto está dentro de tecnología electrónica pero aeroespacial defensa Curtis Wright Transding todo eso lo sigue haciendo bien por cierto yo creo que nos ve mucha gente ayer veía unas noticias de 4 que hablaban de la revalorización Alberto de las Market Cap de acciones de aeroespacial y defensa y sacaban Lugin Martin y Norrof Grumman si te das cuenta lo habíamos sacado el otro día y yo creo que tienen que ver también los periodistas la magia de la bolsa si quieren ponerse un poco en el contexto bursátil Martín Marieta yo no estoy tan positivo con el sector real estate pero la verdad es que materiales de construcción Martín Marieta no lo está haciendo mal está aguantando en la parte de arriba luego tenemos PTC también con un gráfico muy interesante bueno esta me ha encantado también seguros patrimoniales de accidentes ya la habíamos sacado en el canal ERIE Indemnity Company el ticker para los que vais conduciendo un saludo ERIE seguros patrimoniales y de accidentes que hay pasta en seguros o no hay pasta en seguros ahí lo tenéis buena pintura con un mercado dubitativo Alberto ahí lo tienes sí sí pintón hasta aquí tengo más valores pero me resguardo algunos para mañana así que nada hasta aquí llegamos una hora de programa una hora de la magia no olvidéis un buen like no olvidéis suscribiros en la parte derecha tenéis el logotipo los nuevos tenéis que estar con nosotros logotipo en verde ahora sale el mago a mano izquierda también os sale el logo y otros vídeos por si queréis ver alguno de los vídeos antiguos y solamente deciros una cosa que muchas gracias que está el panorama geopolítico y también el bursátil súper interesante fantástica la información que nos ha traído Alberto yo todavía tengo la retina a lo del armamento de ayer me encantó así que más o menos Alberto y nada que os lo paséis bien y tengáis buena tarde gracias amigos fuerte abrazo chau Gracias por ver el video.